El día de hoy, los siete diputados de la provincia de Cartago, estamos presentando ante el directorio de la Asamblea Legislativa la solicitud de la creación de la Comisión Especial para la provincia de Cartago, con el fin y el objetivo de tener un mayor control político para poder insistir y luchar por los proyectos más importantes para Cartago, como es la infraestructura vial, la infraestructura de salud, educación, también lo que tiene que ver con el sector agrícola y todas aquellas necesidades para darles las mejores condiciones a nuestra provincia y que sea una provincia que tenga reactivación económica y desarrollo social.